Tres caballos y te ofrecen la silla Para hacerte un favor, te resuelven Ven primero y te toman No te quedan de un caballo por el vuelo Ni hacen ricos quedándose pobres Cree que tiene visión a los dedos Y también es así en los ángeles Ay, dejarte algo mal no te pierdas Porque a nadie le gusta Te hay que creer Porque en el que siento no se da A ver, sentir, alegría No lo dame de unas cuantas morelas Pero no remediar en todo el mundo Y ahí le das para lo que quieras Pues al fin la comida es muy tuya Toda la comida Y ahí el restaurante Quirí con la gran pequeña Que nos está pasando en tu viejo Y en el que siento en Perú Por la ciudad de toda la canela Y con la guarda de la luna Yo me dije una vez tú destino Y lo dije Y lo dije No más te multe habrá Y por eso es que soy alemino Cada cosa salió dibujada No llegaste a casarte conmigo Y no quiero que te mueras Hasta la sala Y en el que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayuda Para darte unas cuantas morelas Pero no remediar en todo el mundo Y ahí le das para lo que quieras Pues al fin el público es muy tuya Hay que ver un palito de los grandes S5-0 Estamos entregando por el...